No, 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 la ventana, la ventana. Ay, güey, te lo juro, te lo juro lo que sentí así. Ay, yo juro que vi un multa enorme ahí, güey. No sé, vi por allá también pasar una sombra. Qué lugar, cabrón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La puerta, la puerta, la puerta atrás de ti, atrás de ti. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver, ya. Hola. ¿Hay alguien? Estamos iniciando nuestra exploración en un sitio completamente abandonado. Esto antiguamente estaba lleno de locales. Había muchísima gente vendiendo todo tipo de productos, pero lleva abandonado desde aproximadamente el año 2011. Vamos a tratar de explorar cada sitio porque se cuentan muchas historias macabras de este espacio. Y desde que estamos aquí se escucha una especie de campanas, pero la noche es lluviosa, entonces creemos que podría tratarse de algún tipo de gotera. No sé si lo oigan. Y está por aquí cerca, eh. Antes de continuar me gustaría invitarte para que te suscribas y le des like a este video. Mira, eso es lo que suena. Ay, uy, se siente. ¿Oíste? Sí. Como una respiración por allá, ¿va? Buenas noches. ¿Hola? ¿Hola? Dicen que este lugar está habitado por sombras y duendes. Eso es lo que se puede ver en algunas publicaciones antiguas. Sorry, fui yo. Que desde que quedó abandonado, este lugar ha sido el resguardo de sombras, fantasmas y duendes. Se escuchó algo, ¿no? ¿Cómo pasa? De pronto lo confundo un poquito. Podría ser el agua cayendo afuera, no lo sé. Pero, uy, está inmenso este sitio. Otra de las cosas que se cuentan que a mí me impactó muchísimo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? Buenas noches. Parece que no. Es que, supuestamente, personas que tienen que ver con este sitio, cuentan... Ay, güey. Ve lo más esos pasillos, güey. Uy, uy. Arte urbano por todas partes. Mira, se ve que entran, grafitean y salen. Es inmenso aquí. Dicen que... Aquí venían... Hace muchos años algunos judiciales. A lo mejor es una leyenda urbana, no lo sé. Pero lo puedo encontrar en varios textos sobre este lugar. Donde dicen que, supuestamente, aquí, no sé por qué motivo, los judiciales o la gente de la fiscalía traía a las personas para interrogarlas. Ya saben cómo son las cosas, ¿no? Y son muy bravos para interrogar. Y que, en ocasiones, se les llegaba a pasar la mano. Y, pues, hacían que algunas personas perdieran la vida. Aquí mismo. Y no solo eso. Se me... Se me... Se me... Se me enchinó la piel. No sé si ustedes igual, pero... Me dio un escalofrío aquí. No sé por qué. Sino que... A estas personas... A las que, supuestamente, les quitaban la vida aquí. Los enterraban aquí adentro. Y que, en algún momento... Llegaron a ver cómo sacaban restos... De este sitio. Entonces, imagínense. Se siente muy raro. No. ¿Viste? Como un lamento... Muy grave. De una, pues, muy gruesa. ¿Eso no fuiste tú? No. La camioneta. Uy, la camioneta. La dejamos sola. Afuera. No, güey. Pero hasta acá no creo que se escuche un cristalazo así. No, 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 güey. Eso fue aquí adentro. O sea, de principio sí me enganché. Pero no, eso fue... No sé dónde, güey. Es que este lugar es muy grande. Nosotros veníamos de allá, ¿verdad? Sí. ¿Por allá hay más pasillos? Creo que lo escuché por allá. Es que como es tan grande... Creo que no es tan fácil saber de dónde son esos niños. Guau. Cuidado. Este lugar tenía tres pisos. Vean. Era muy grande. Y así de muchísimas cosas. Dicen que... En un lugar... Donde vendían todo tipo de objetos durante mucho tiempo. Presto sus instalaciones también para... Para hacer un hospital. Y un banco. Un banco que ya ni siquiera existe en nuestro país. Ah, sí, ahí está. ¿Ya viste? Grupo Financiero. Sí. Ya, 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 ya. Atlántico. Ese banco no existe desde hace... Muchísimos años. Eso fue de este lado, güey. A ver, voltea para allá. Digo, con la lluvia también me queda claro que estos movimientos podrían ser... Normales. Me da la sensación como... Si hubiera... Sombras entre los cristales. Sí, ¿verdad? A la madre, es que... No sé ustedes, pero yo siento como el revuelto del estómago. Sí. ¿Raro? Yo, yo me siento un poquito mareado. Tengo una sensación muy rara, güey. Un raro malestar que no, no me gusta nadita. No veo nada, eh. ¿Ustedes ven algo? No. ¿Oíste? Vi por allá también pasar un asombro. No. Uy, güey. Qué lugar, cabrón. Vamos a este lado, ¿no? Ve, esas escaleras se ven... Súper macabras. ¿Nos acercamos? Es un lugar inmensuero. ¡Guau! Aquí hay otras escaleras. ¡No manches! ¡No, güey! ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, qué? ¡La ventana, la ventana! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Qué miedo? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Te lo juro que sentí así, güey. A ver, un aire, vuelta, 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 vuelta. ¡Ay! Te lo juro que vi un bulto enorme ahí, güey. Una persona como de dos metros. Una sombra, a ver. Güey, es que no sé a dónde ir primero. Si allí donde vi la sombra o aquí. Es que yo sentí como un airecito así. ¿Sí? Y de repente... Pongan atención alrededor de... Me di cuenta de esto. Pongan atención alrededor todo lo que pueda estar pasando. Aguas, eh. No, güey, pero esto no es una ventana. ¿No? No sé qué era, pero no es una ventana. Bueno, o ya lo bloquearon. Hay ladrillos, mira. Estuvo bien raro. Muy raro. Uy, güey. Uy, güey. Te juro que ya se me hizo ver una sombra muy grande. Como de una persona de dos metros que hizo un poco más. Aquí eran los baños. Uy, güey. Allá me llamó mucho. Cuidado, ¿qué pasó? Oye, un golpe. Oye. Baños. Nada en especial. Solo... Los espejos un poquito extraños. Algunas marcas. Ah, ¿ya viste? Aquí dice... Dirección general. Mesa de dinero. Híjole, ve. Todo destruido terriblemente. Aquí parece película de terror. De hecho... Escaleras aquí, escaleras acá. Ay, no había visto esto. Cuidado. No hay más. Uy, güey, no manches. Está cañón, ¿eh? ¿A qué? Huele como a... Ay, güey, güey. Ay, güey. Me asusté un chingo. ¿Qué fue? Algo se volvió aquí. Fue esto, güey. Fue esto, fue esto. Y, ¿sabes qué? Creo que yo lo había visto por acá. Güey, ¿ya estaba esto ahí? ¿Qué? ¿Eso rojo? ¿Ustedes lo vieron? No sé qué dice, pero está por el otro lado. ¿Hay escaleras sótano? Es que, ¿sabes qué? Está lleno de latas. Híjole, me asusté. No se siente mucho viento. Y yo no me siento muy bien. Yo apenas me iba acercando a las escaleras y... se me salió el corazón acá. Ay, güey, yo sintiera como si alguien... está caminando. Sí, güey, me siento, ¿saben cómo? Inseguro, güey. Esa es la palabra. Me siento inseguro. Hay un piso más abajo. A ver, güey. Me asomí y escuché como... como lamentitos. A lo mejor me lo imaginé. Te juro que sentí que me acerqué y escuché como... Mira. Está tronando todo, güey. Todo tronado. Aquí es donde parece como una película, ¿no? Sí, de hecho... Ay, güey. ¿Ya viste para acá? Mira. Abajo del estacionamiento, yo creo, ¿no? Híjole. Qué sitio, güey. Está enorme. ¿Hacia dónde iremos? Este lugar es enorme. Es inmenso. No manches, se ve más tétrico para abajo, güey. Sí, güey. Escuché ruidos aquí, güey. ¡Ay, güey, no! Tengo que ser súper tétrico aquí, güey. Ay, ya vi. O sea, como película de terror, güey. Ay, se siente... Ok, ¿tú vas abajo? Sí, sí, estoy bien gancho. Es que ve esto. Las ramas y todo, ¿me entiendes? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La puerta, la puerta, la puerta. Atrás de ti, atrás de ti. ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, mire la puerta. Se está cerrando, se está cerrando. Yo no la toqué. Este cristal, güey, es de esas súper pesadas. Mira, mira, mira. No, mire. Y no hay nadie, güey. No hay nadie ahí. No, no, no. Yo no la toqué, güey. Yo, desde que escuché algo abajo que venía subiendo, la estuve grabando ahí sola. No sé. Sea lo que sea, hay algo aquí. Parece, eso parece, güey. Parece que hay alguna energía de algún tipo. Y, güey, yo sigo con ese escalofrío que se va y regresa. Muchas habitaciones, todas iguales. Parece que eran oficinas, pero vean, los árboles ya se han metido aquí. O algunas ramas han caído. No manches, güey. No puedo creerlo. Esto de la puerta estuvo impresionante, güey. Impresionante. Este lugar es inmenso, pero acabamos de encontrar una especie de sótano. Vamos a acercarnos. Hay muchísimas goteras. Se siente muy raro aquí. Cuidado aquí. Sí. Se filtra mucho el agua. Hay que ser cuidadosos porque no sabemos si puede haber derrumbes. Creo que mientras más avanzamos, más se pone. ¿Me estoy mareando yo o se simbra un poco el suelo, güey? A la madre. Yo sentí como si hubiera presión. ¿Has visto, güey? No seas mamón, güey. Está todo destruido. ¿Oíste? Sí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver, ya. ¿Ves algo? Puede ser la misma lluvia, eh. Puede ser la misma lluvia que está afectando algo de tantas cosas que hay por aquí. No manches, güey. Está muy bajito, ¿no? Sí. El techo. Es que, de hecho, está muy extraño, ¿no? Cómo está dividido aquí. Como si fuera un escondite, como si fuera un lugar secreto, como si fuera pasadizos por debajo. Me recuerda al escondite de la casa de Juan Gabriel. A la madre. Ah. Mira. ¿Eso es drenaje? Sí. No manches. Cuidado. Se ve bien raro y se siente peor. ¿Escuchaste? Sí. Ay, güey. Me dio miedo aquí. Aquí también, güey. No se siente bien. Ay, aquí está bien frío. Se oye ruido bien raro. Mira, más pasadizos, güey. Aquí hay hasta... Órale. Muebles antiguos. O no sé si sea parte del sistema de... Manches, aquí parece como un videojuego, ¿eh? Cuidado que haya agujeros, ¿eh? Sí. Mira. A lo mejor aparte de las plantas. Mira. Plantas de luz. Eso... Parece ser como esas... Eh... Como de la ropa, ¿no? Que aventaban. No. Más bien siendo que era como donde aventaban dinero. ¿Escuchaste? Sí. ¿No percibe la calle eso? Tenemos aquí una bóveda, ¿no? Una bóveda. Y a lo mejor por aquí... Otra... Mandaban dinero. ¿Hola? ¿Hay alguien por ahí, güey? Esto no... Esto no es normal. Eso fue como un perro, ¿no? Yo creo, no sé. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Alguien pasa la noche aquí? ¿Sí? No, güey. No, eso no es... ¡Muy bien! 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 Eso yo creo que es de afuera, güey. Yo creo que eso es de afuera. ¡Ah! ¿Esto es una gotera? ¿Sabes qué? A lo mejor vieron la camioneta afuera y hay gente que está... No, no creo. Digo, es muy tarde, pero... Y lloviendo. Pero es que no, no, no... No se me hace... Muy del más allá, güey. Ese ruido, la neta. Se me hace muy del más acá que del más allá. Mira. Y esto da... Esas ventanas dan a la calle. Mira. ¡Hola! ¿Ya viste por aquí? Escuché como susurros de... En tu voz. Personas, sí, en los orígenes. Te digo, güey. Yo creo que a lo mejor hay alguien aquí afuera. Ve. Eso da a la calle. ¡Hola! Aquí hay cintas de peligro. Uy. Algo... Algo pasó aquí. No manches. Aquí está más gacho, eh. Sí, se siente horrible, güey. Sí. ¿Qué hay allá? Otro sótano. ¿Más? Sí. Es un laberinto, güey. ¡Hijos! ¿Arriba? No. Yo vi que alguien pasó acá, güey, en la puerta. ¿Lo tienes? No sé. Sí se vio. ¿Por allá? Sí. En esa puerta vi que alguien pasó corriendo. Uy, cabrón. Ahí telarañas. Telarañas. Cuidado, cuidado. Puede haber gente, ¿eh? Puede haber alguien. Está muy abandonado este lugar. Y sabemos que en este tipo de lugares a veces hay indigentes que pasan la noche. ¿Vamos? Es que hay tantos ruidos. Sí. Se confunde mucho. ¿Qué es eso que está en el suelo, eh? Ok, me gustaría utilizar aquí el Speedbox en esta zona. ¿Lo tendrás? Sí. Por ahí, Tony. De pronto estresa un poquito, ¿no? El sonido del agua cayendo en algunos metales. Y es que no ha parado de llover. Me pone un poquito de nervios. Vamos a ver si... Si tenemos suerte con esto. ¿Qué es eso? No sé. Sí, un golpe fuerte, ¿no? Solo que no detecto de dónde. Buenas noches. Alguien. ¿Hay alguien? ¿Quién? ¿Cuál es tu nombre? Alan. Escucho un Alan. Alan, ¿es tu nombre? Hector. Sí. Alan. ¿Dónde te encuentras? Oye, un acá, pero de un niño. Y luego un Dale. De una mujer. Y luego un... Hello. Solo estás tú, Alan, o hay alguien más. Sí. Algo cayó de allá arriba. Bueno, se me hizo ver que algo cayó de allá arriba. Y fue justo después de que dijeron, cuidado. ¿La lámpara o vidrio? Son vidrios. ¿De dónde salió eso, Tony? ¿Lo tienes? Creo que sí. Se habrá caído. ¿Qué es allá, güey? Ah, es un jardín. Ah, es un jardín. ¿Fuiste tú? Sí. ¿Hay algo malo aquí? Es catéctrico aquí. ¿Hay algo negativo aquí? Primero dijo, cuidado, güey. Y después pasó eso. Salte. Salte. Creo que oí antes un... Salte. ¿Quieres que salgamos de aquí? Suban. Ya suban. Dijo, ya. Uy, estoy muy nervioso. ¿Quieres que subamos? No. Nos confundes. No. Nos confundes. Como que hay muchos. Ya, ya. Voy. Si pones atención, un hombre fue quien nos dijo que subamos y luego se escuchó la mujer que nos dijo que no. Que no. Que no. Que no dijo, ¿no? ¿Ves? No. La mujer dice que no. ¿Quieres que nos vayamos? Ya. Lárgate. Ajá. Ya nos vamos. ¿Se quedan en paz? Ay, güey. No, mam. Sí. Ok. Creo que más claro no pudo haber sido el mensaje, ¿no? Es que en los audífonos se escucha bien. Más gacho. Llevamos ya mucho tiempo dentro de estas instalaciones. Tenemos muchas manifestaciones muy intensas y creo que es momento de que nos retiremos. Si te ha gustado este video, dale like y ayúdame a compartirlo. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.